muy bien compañeros buenas tardes miren para los que tienen dudas de cómo se echa una losa de bloc el bloque es medida 15 20 40 esta losa es a colarse a 20 miren así es como se hace esto el armado ahí va las esas las traves las cadenas estos son los armex de carga y estas que van así enfrente son las varillas de temperatura miren aquí se clavan los castillos para la continuación de un segundo piso con una terraza o un petín etcétera etcétera dependiendo el gusto esto es ahí falta un límite nada más es una manguera para un poco de afuera aquí está la otra manguera miren aquí está el bloc fíjense bien el acomodo fíjense bien son si se fijan es una raya horizontal y una vertical así tiene que ir así es el armado del bloc el armado del bloc miren 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 así es como debe quedar el terminado de una loza la preparación perdón miren 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 sí miren 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 m